¡Y tres! ¡Y tres! ¡Uniré para tu puta! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Y tres! ¡Uniré para tu puta! ¡Uno! ¡Y tres! ¡Y tres! ¡Y tres! ¡Urié para tu puta! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Y tres! ¡Y tres! ¡Urié para tu puta! ¡Uno! ¡Y tres! ¡Uno! ¡Y tres! ¡Y tres! ¡Unié para tu puta! ¡Epa! ¡Vaya, vaya! ¡Oye! ¡Por favor! Empezó la vigilia que tenemos planeada en Nueva York esta noche. Como pueden ver, ya hay gente. Muy temprano estuvieron compañeros dominicanos acompañándonos. En este momento estamos decorándole el consulado al señor presidente Duque. Se lo estamos decorando con lo que nosotros pensamos acerca de él, rindiéndole también un homenaje a Alison Léndez, quien no se suicidó, pero la mataron. ¿Qué más le queda a una mujer que ha sido violada y que es hija de un policía después de haber sido abusada por policías? ¿Cómo puede unir uno con eso? Entonces, estamos aquí y vamos a quedarnos en vigilia toda la noche. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Está incluida dentro de todo el articulado del Código Penal como un delito más. Como un delito más. Ahí estamos entonces. Viernes 14 de mayo, Puerto Resistencia, Unión de la Marcha del Amor y la Unión de las Mujeres. Son las 6 y 10.